Un Agui presenta Puebla Cruz Azul y este, bueno pues ustedes lo vieron, o sea que vamos a opinar yo creo que para los dos lados estuvo equivocado el arbitraje bueno por supuesto, por supuesto de locales y eso es lo que aspiramos y vamos a luchar fuerte para rescatar esta desventaja que llevamos ahora. Por momento sí, creo que hubo algunas fallas individuales Un Agui presentó Un Agui presentó